Si un día fui tu cantor Si encontré tu corazón Perdido en medio de la huella Supe dejarte una estrella Caliente como un tizón De tantas cosas perdidas Suelo hallarte en la querida Nostalgia del día pasó Por eso es que mi canción Te busca en la madrugada Y hoy que me encuentro sin nada Yo que fui todo rumor En el profundo dolor De verme solo en la vida Suelo habilear mis heridas Acordándome de vos Te acordas de aquella flor Que cortamos junto al río Cuando tu pecho y el mío Eran la misma canción Cuando de puro varón Llora de emoción la tarde Que me dijiste no tardes Puedo morirme sin vos Y así te escribo esta carta Ya me voy de mi destino No olvidándome del vino No olvidándome del vino Culpable de nuestro adiós Vos siempre fuiste una flor Y yo cargo en el camino Sin embargo me inclino Acordándome de vos Te digo adiós Que es adiós Que quieres ser hasta siempre Ya ves no miente Quien miente Por no morirse de amor Si un día fui tu cantor No habrás de olvidar mi canto Más de una vez habrá un llanto Al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llanto Al escuchar mi canción Muchas gracias Un aplauso para Javier de Bolivia Fue mucho mi penar Andando lejos del pago Tanto correr Pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací Lo que buscaba por allí Es oro la amistad Que no se compra ni vende Solo se da Cuando en el pecho se siente No es algo que sea de usar Cuando te sirva y nada mal Así es como se da En la amistad Sus manos son pancachimates cebato Y la flor de la humildad Suele su rancho perfumar La vida me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mis huesos de la humildad Que mis huesos piel y sal Abonen mi suelo natal La luna es un terron que alumbra con luz prestada Solo al cantor Solo al cantor que canta coplas del alma Le estalla en el corazón El sol que trepa por su voz Cantor para cantar Si nada dice tus versos Ay, ¿para qué vas a callar el silencio? Si es el silencio cantor Llena de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor Que canta la chacarera No ha de cantar Lo que muy dentro se encienda Cuando lo quiere escuchar Cuentre mi pago sin golpear La vida me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mis huesos piel y sal Abonen mi suelo natal Gracias Recuerda lo pactado entre los dos La noche azul que nos comprometimos Juramos mantener siempre este amor Y tengo por testigo tu suspiro La luna confidente se escondió Fue cómplice del fuego que incendimos No vengas con que ya se te olvidó Y cumple lo que ayer nos prometimos Tú tienes una deuda De amor conmigo Y la cosa más cara Que me han bebido Tú tienes una deuda Con mi esperanza Con mi esperanza Y son miles de besos Que hoy me hacen falta Esa deuda se paga Con cuerpo y alma Me mueve el interés del corazón Que piensa con tu amor Que piensa con tu amor Volverse rico Por eso no me quites la ilusión Pagándome esta deuda Pagándome esta deuda Con olvido Recuerda lo pactado entre los dos La noche azul que nos comprometimos Juramos mantener siempre este amor Y tengo por testigo Y tengo por testigo Tu suspiro Tú tienes una deuda De amor conmigo Y es la cosa más cara Que me han debido Tú tienes una deuda Con mi esperanza Y son miles de besos Que hoy me hacen falta Esa deuda se paga Con cuerpo y alma Esa deuda se paga Con cuerpo y alma Esa deuda se paga Con cuerpo y alma Ay, qué triste es el quererte Ay, qué triste es el amarte Te amaré con ansias locas Hasta la hora de mi muerte Te amaré con ansias locas Hasta la hora de mi muerte Hasta la hora de mi muerte Hasta el día en que sucumba Si hay amores en la tumba En la tumba yo he de amarte Si hay amarte Si hay amores en la tumba Si hay amores en la tumba Si hay amores en la tumba En la tumba yo he de amarte Porque el odio hiere menos, hiere menos que el olvido Porque el odio hiere menos, hiere menos que el olvido Ay, qué triste es el quererte, ay, qué triste es el amarte Te amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte Te amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte Hasta el día en que sucumba Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Ódeme, quiéreme, por favor yo te lo pido Porque el odio hiere menos, hiere menos que el olvido Porque el odio hiere menos, hiere menos que el olvido Quiero morir cantando al amanecer Y a mi copla se va acabando, me voy muy lejos pa' no volver Y pensar que la vida es canto también, es lucha también, dolor Y la muerte que es tan traidora, a nadie dice que a vos me voy Y la muerte que es tan traidora, a nadie dice que a vos me voy Esas lágrimas de tus ojos, esos mares de compasión Ya no lloren mi despedida, le pido a todos resignación Ya no lloren mi despedida, le pido a todos resignación Quiero lloren mi despedida, le pido a todos resignación Te pido no me olvides mi amor, mi amor Ya que en la sepultura reina el silencio y calma el dolor Ya que en la sepultura reina el silencio y calma el dolor Ese viaje de peregrino que fue tan largo que fue fatal Para dejar mi nido, dejar mi canto y no volver más Para dejar mi nido, dejar mi canto y no volver más Esas lágrimas de tus ojos, esos mares de compasión Ya no lloren mi despedida, le pido a todos resignación Ya no lloren mi despedida, le pido a todos resignación Ya no lloren mi despedida, le pido a todos resignación Gracias